Estoy con Fabián Huintal, que él tiene más alfombras rojas que... Mary the Strip y Jack Nicholson. O sea que estoy con un grande de los Oscars. Fabián, vos sos argentino, hace ya muchos años que vivís acá en Los Ángeles y todos los años estás acá presente. Si yo te doy a preguntar, dame una característica de lo que va a tener este Oscar, ¿qué es? Política, entretenimiento y muchos premios, 24. Muchos, ¿eh? Aparte, bueno, hablábamos, las chicas hablaron antes en Argentina de lo que va a ser la entrega de las pelis, que hay contenido, hay raza afroamericana en casi todas las categorías. Alto, el año pasado, ¿te acuerdas que le decían el Oscar Blanco? ¿Qué pasó? El Oscar So White. Justamente la academia se diversificó, aunque estaba planeado de antes y da la casualidad de que este año hay tres preferidos de raza de color afroamericanos que pueden llegar a ganar del Oscar, como Denzel Washington, Yola David, Maya Hadi, Moonlight. Esos son los preferidos de este año. Y justamente son de raza negra. Y la única blanca sería Emma Stone. ¿Que para vos va a ser la ganadora? Es la favorita, con 14 nominaciones. Ryan Gosling queda fuera porque canta un poco desafinado. Y es difícil competir con la tenencia de Washington, pero es muy, muy difícil que pierda. La sorpresa sería que pierda Emma Stone. Ahora, nosotros estamos acá, en este lugar que es la alfombra roja. Para mí, la verdad que es la primera vez, estoy emocionadísima. Me lo imaginaba de otra manera. Pero vos me dabas la particularidad de que cuando llegan los artistas ahí, en la entrada, María Mostrale, hay un escáner hasta las estrellas. Las figuras, por más que seas una figura, tenés que pasar por estrictas medidas de seguridad. Todos tienen que pasar tal cual, como si fuera un aeropuerto, como si entraras por rayos X, y eso está cubierto por una carpa, para que ni siquiera puedas sacar fotos de arriba. Porque a veces también tienen que sacar los zapatos, o haber pertenencias de los famosos, ¿no? O sea, que a lo mejor Emma Stone tiene que sacarse los zapatos y mostrar la cartera en esa alfombra roja, detrás de esa alfombra roja, por cuestiones de seguridad. No a lo mejor, tiene que hacerlo. Ah, lo tiene que hacer. Sí, sí, no hay nadie que no pase por los rayos X. ¿Ves a decir, soy Emma Stone, estoy nominada al Oscar? Hasta Jimmy Kimmel, el conductor del Oscar, pasa por los rayos X. Estamos en un país donde está en guerra con el terrorismo y la seguridad desde el año 2000, con el atentado a las Torres Gemenas, cada vez es más estricto. El día anterior a los Oscars, mañana, pasan un equipo de seguridad que huele con perros, con equipos antibombas, por las dudas. Bueno, nosotros para llegar hasta el lugar en el estacionamiento no se chequearon el auto. Y además, cuando estábamos acá, Nelson, te cuento, se acercó gente de la organización y nos dijo que teníamos que trabajar de cierta manera, que no nos podíamos mover en ciertos lugares, y la credencial, que es lo único que nos habilita, esto la tenés que tener todo el tiempo puesta, la tengo que tener así, la vuelta. Sí, no se puede mostrar, porque justamente para que no salga al aire y alguien la pueda copiar. Tal cual, está completamente prohibido sacar fotografías o ponerlas en medios sociales como Facebook, Twitter, porque justamente tratan de que nadie las pueda falsificar. Claro. De todas formas, esto tiene un escáner de seguridad, en cada, para entrar, justamente si yo tengo que entrar a la sala de prensa, hay un escáner que lo pongo y sale automáticamente en mi foto, que es exactamente la misma que en mi. Roxy, te estamos escuchando, Fabián también, ¿eh? Sí, te quería preguntar. No, Dominic, te quería decir que mañana seguramente ustedes también van a tener que pasar todos los equipos por el escáner, las cámaras y demás. Va a ser como el ingreso a un aeropuerto. El día anterior a la ceremonia es así, es súper estricto y está en la vereda todo el escáner y todo el dispositivo de seguridad. Claro, si no, realmente es impresionante todo el control que hay y día a día como que se va incrementando y se va siendo más meticuloso. Como decía Fabián, esto de los perros que van pasando lugar por lugar y si vos realmente no tenés habilitado, inclusive por zonas, el color de la credencial de Fabián es distinto al color que tenemos nosotros con los chicos del canal. Él tiene acceso a unos lugares que yo no tengo, por ejemplo, y por más que quiera, no sé, pasar al baño en un lugar no me van a dejar pasar. No, no, hay rezos X afuera y adentro. Es decir que para entrar, para cruzar la esquina y para entrar en este sector mañana yo tengo que pasar por un rezo X y después hay otro rezo X más aparte antes de entrar a la sala de prensa que por lo menos este año la pusieron del otro lado de baño. Si queremos ir a Alemania no tenemos que pasar por los rezos X. Una y otra vez. ¿Y qué se espera? No sé si Nelson, Roxy y María te da una pregunta para Fabián. Yo tengo dos preguntas, si puedo, porque yo no estuve nunca. No sé estas internas de las que están hablando ustedes, pero me imagino la seguridad. Los agoreros decían que llovía el domingo. Ouch, deben tener todo planeado para esa posibilidad. El clima está planeado con lluvia y hay un techo que es transparente, no lo ven, pero siempre lo ponen por las dudas, por si llueve. Si no llueve, si cambia el clima, lo quitan. Pero por seguridad siempre lo tienen y está programado que va a haber lluvia. Pero estamos en Los Ángeles y esperemos que no llueve tanto. Claro, claro, porque con esos vestidos tan importantes. Que llueven los aplausos. Y la otra que te quería preguntar también, Fabián, estábamos hablando de lo politizada que va a ser seguramente. La política ha estado presente igual en ediciones anteriores a lo largo de la historia de los Oscars. Vos que cubriste tantas. Esta parece muy particular y muy especial, ¿no? Sería muy raro que sobrevuele la política pero no aparezca, ¿no? Seguro va a estar. Y lo que decía Jimmy Kimmel, el conductor, es que así como la gente está cansada de la política en el Oscar, él está cansado de la gente que se queja de esas quejas. Entonces, en definitiva, Donald Trump siempre no solo es bueno para las quejas políticas, sino también para las bromas. Y espérense que va a haber muchas, pero muchas humedadas, porque la gente, lo que más le gusta es burlarse del presidente. Bueno, ese es un tema, Fabián, muy interesante que vos marcás, porque tal vez es la primera vez en muchos años que hay un presidente que se enoja con esto. Habitualmente los presidentes no se enojan con esto. Este es un punto. Y de lo que vos conozcas, de lo que nosotros llamamos la colonia artística, ¿cómo está la realidad allí? Hay división, hoy recién nos estaba marcando Dominic Metzger, algo que hemos visto efectivamente, el anuncio de The New York Times, que habla de la división llevó a los Oscars. ¿Qué es lo que está pasando en la colonia artística en relación a esto? Bueno, la prohibición de visas afectó al Oscar, porque hay una película justamente que está nominada por Irán, y la protagonista anunció por adelantado que no va a venir por la prohibición de visas, aunque judicialmente está parado. Pero uno de los favoritos al Oscar, el mejor actor de reparto por la película Moonlight, es musulmán, y es un orgulloso musulmán, y es seguro que al momento de recibir el Oscar, algo va a decir. Ahora, ¿qué momento realmente tan particular? Porque seguramente lo novedoso, Fabián, es que Trump va a contestar. ¿Cómo va a estar? No, que va a contestar. Ah, seguramente, con la cuenta de Twitter seguro va a contestar lo que digan, y va a ser partícipe como lo fue cuando Meryl Streep habló en contra suya, aunque no lo nombró, en los Globos de Oro, hizo todo un discurso hablando mal de Donald Trump, sin nombrarlo, y Donald Trump le contestó por Twitter muy, muy, pero muy mal. Ahora, Fabián, desde este punto de vista, porque una de las cosas que se viene observando, y me corregirán si no es así, tanto Mariana como Roxy, es que las audiencias vienen bajando de los Oscars, porque son ceremonias que en algún momento se van a tener que rever. ¿Hay una impresión que con este contenido político va a haber más audiencia que en las ediciones, por lo menos que en la última edición? Yo no creo que sea el contenido político, sino el rating lo manejan las películas. Si hay películas que tienen muchos espectadores, como fue con Titanic, la última película que tuvo 14 nominaciones, en este caso se puede llegar a repetir, porque La La Land tiene 14 nominaciones y tiene un gran número de espectadores, y eso es lo que justamente lleva a la gente a ver el Oscar. No lleva a la gente a escuchar a ver de qué se quejan de Donald Trump, sino que quieren ver que su película, la película que más les gustó, también gana. Y es como un partido de fútbol de Boca-River, donde algunos hinchan por Manchester by the Sea o por La La Land. Entonces, por ahí pasa la cosa. La política es un ingrediente más que nada sorpresa para la ceremonia. Y siempre el conductor suele ser, bueno, una de las estrellas más importantes de la noche. ¿Qué se espera este año? ¿Con Jimmy Kimmel, con el conductor? Sí. Él justamente es el que más cerca del Oscar está, porque él tiene su programa de televisión justo enfrente del Teatro Dolby. Él viene haciendo desde hace años un especial después de la entrega, donde invitaba a los famosos que crucen la calle y se pongan en su programa. Pero él también es el enemigo número uno de Matt Damon, y que llevan una riña, una pelea constante. Matt Damon el otro día, por ejemplo, dijo... Muy divertido. Es una lástima que hacen elegir a Jimmy Kimmel. Y que seguro que va a ser muy, muy, muy aburrido. Y es una pelea que tienen, que es también parte, es parte de la diversión. Correcto. Bueno, Fabián, ahora vamos a pedirte tu punto de vista, que vos lo conocés. ¿Mejor película para vos cuál? Yo creo que con 14 nominaciones es imposible que no gane La La Land. Mejor actriz. Mejor actriz. Emma Stone, como protagonista, es la única de los actores que seguro, seguro, seguro va a ganar. ¿Y actor, Denzel? Seguramente, Denzel Washington con la película Fences. Fíjate que Denzel Washington en los primeros 10 minutos de la película, habla más que el hermano de Ben Affleck en toda la película de Manchester United. Yo conté 25 minutos sin parar de hablar. ¿Te acuerdas? Es un monólogo de 60 páginas. Sí, son casi inversos, ¿no? Porque Casey Affleck, que es mi favorito, que también le puede dar el batagazo, puede llevarse el Oscar también, ¿no? Y habla muy poco. Era el favorito. Yo te cuento, era el favorito. Casey Affleck siempre fue el favorito. Hasta que salió a la luz unas acusaciones de abuso sexual que él había tenido. Y ahí es donde moralmente bajó. Y la gente, los miembros de la academia, quieren más a... Al momento de votar, obviamente, la influencia más como lo quiere Denzel Washington en contra de Casey Affleck. Pero tenemos que saber que Casey Affleck, con su nominación, se ha ganado de por sí, ¿no? Sí, sí, sí. Además, su trabajo es estupendo. Tienen mucho, tienen muy en cuenta los que votan, los miembros de la academia, el tema también moral, ético, ¿no? En ese sentido, muchos medios en los Estados Unidos dicen que le van a dar el Oscar a la película iraní, al viajante. ¿Te parece a vos? Mirá, es... Hay un problema con el tema de las películas extranjeras porque todos los que votan tienen que ver las cinco películas. Por ejemplo, que decía Bernal el año pasado, no pudo votar por su propia película porque no podía ver todas las películas. Y lo mismo pasó con Antonio Banderas en su momento. Entonces, el momento de ver las películas extranjeras son muy pocos los que votan porque no son todos los que ven todas las películas. Así que muy, muy, muy variadas las opiniones. Yo me acuerdo cuando ganó la película Argentina, justamente ganó porque era la única menos dramática. Entonces, entre otras cuatro películas, eran todas como para llorar, mucho drama. Estaba Ricardo Darín que te hacía reír y entonces eso es lo que sacó de la diferencia. ¿Hay alguna diferencia con respecto a otros años en la cantidad de medios acreditados? No, los medios son los mismos. Mira, hay 45 periodistas del mundo acreditados. Y, bueno, yo soy uno de ellos, mi hija también. Y después son más los fotógrafos que están. Hay muchos en la alfombra roja que después no entran. Pero la mayor cantidad de medios que están acreditados están en la alfombra roja. Pero no cambió en cuanto a la acreditación. El número varió muy, muy, pero muy poco. En este contexto, Fabián, por supuesto que se está viviendo y ya yendo más allá de lo que son los Oscars. En el mundo de Hollywood, ¿qué se dice en relación a este momento que representa la política? Sí, porque hay una cosa muy clara, ¿no es cierto? Trump ha salido a confrontar con muchas figuras de Hollywood. Y esto es algo que ya no es episodico, va más allá del Oscar hoy. ¿Cuál es el ánimo que se comenta, que se dice? Bueno, es obviamente que Donald Trump va a haber... Todo depende de quién gane. Por ejemplo, si gana Nancy Washington, no creo que hable nada de Donald Trump. Si gana Ali, el de Moonlight, seguro va a haber un tono político. Emaston tampoco va a haber nada político. Entonces, todo depende de quién gane, ¿no? Viola Davis es muy seguro que hable, pero más allá, pase por la diversidad más que Donald Trump. Entonces, los actores no creo que lo tomen como un tema político. Pero Jimmy Kimmel seguro lo va a tomar como un tema de broma. Las películas extranjeras, si gana Irán, obviamente vamos a escuchar la respuesta iraní en cuanto a las previsiones de visas. Y pasa más por ese lado, en cuanto a los documentales, porque tiene que haber mucho que ver quién gana. Si hubiese ganado a Mel Strip, seguramente hubiera... Y si gana a Mel Strip, seguramente va a contestarle al tuit de Donald Trump, seguro. ¿Vos pensás que lo político ha influido en algún voto o en votos de alguno de los miembros? ¿Vos pensás, Fabián, a propósito de esto? Bueno, yo creo que sí. En la nominación del mejor actor de reparto, yo creo que influencia lo bien que viene hablando en contra de la previsión de visas. El orgullo musulmán ayudó a votarlo y es lo que lo hace favorito en esta época, en donde justamente eso, en ese caso, lo toman en cuenta. Pero es cuando hay muy poca diferencia. Si no, la gente toma en cuenta la actuación de lo que vale, ¿no? Ahora, en este contexto, Fabián, de lo que vos conozcas de la industria, porque obviamente hay todo un mensaje del presidente muy fuerte, hoy hay una novedad muy fuerte contra los medios, el New York Times, la CNN y demás, digamos. La industria, ¿cómo ve el fenómeno Trump en cuanto a presiones que pudieran recibirse por algunos de los miembros del gabinete, como vano en un supremacista extremo? Esto, más allá de lo de hoy, ¿se piensa que puede tener alguna influencia en la temática que vaya a ocurrir allí en el corazón de Hollywood o no en futuras películas? No, mira, lo que pasa es que Estados Unidos es un gobierno federal y se gobierna independientemente. Entonces, todo lo que tenga que ver con política, California ya se declaró en contra de la presidencia. Incluso para los inmigrantes que esperan deportarlos, el gobierno organizó un poder judicial en donde pueda defenderlos. Y después, por otro lado, también Denzel Washington, para darte el dato de Hollywood, él mismo me dijo en una entrevista que lo que le importa es que el problema que ve más allá de lo de Donald Trump es que ve un país muy dividido, ¿no? En donde dicen los que ganaron quieren demostrar que ganaron y los que perdieron quieren demostrar que no perdieron. Entonces, pasa por ahí ese tema. Pero el espectáculo sigue siendo espectáculo y en el momento de entretener va a interesar más un superhéroe de Marvel que un drama de una película iraní, ¿no? Perfecto, Fabián, ha sido un gusto compartir estos minutos contigo, ¿eh? Muchísimas gracias. Dominique, prepárate los vestidos para mañana, los cambios de ropa, los ruleros, todo, ¿eh? Sí, mañana, para mañana vamos a estar, para el domingo, espléndidas, siempre vamos a hacer quedar bien al canal, como siempre, de la mejor manera. Y bueno, nosotros tenemos todo, ¿eh? Llévate todo el bolsito, mirá que las otras periodistas tienen asistentes de vestuario, maquillaje, todo. Yo me iba con el bolsito y me cambiaba por ahí. Ya las vi, ya las vi cómo trabajan. Sí, por eso, pero vos llévate el bolsito a hacer mi casa. Sí, sí, por eso, por eso, pero vos llévate todo mañana.